En mi amor, tú eres una dulce hora de ti Déjame en mi amor, tú eres una dulce hora de ti Oh mi mamá, ella me ha besado, oh mamá, estoy enamorado Oh mi mamá, ella me ha besado, oh mamá, estoy enamorado Oh mi mamá No acerERE Oh mi mamá Oh mi mamá No acerunivers Cuando en ella vuelvo a soñar Sé que la quiero Cuando no me deseo Simple, simple Y mi mujer Oye, mi mamá Ella me ha besado Oye, mi mamá Soy enamorado Oye, mi mamá Ella me ha besado Oye, mi mamá Estoy enamorado Él es como me enamorado Oye, mi mamá Ella me ha besado Oye, mi mamá Soy enamorado Oye, mi mamá Ella me ha besado Oye, mi mamá ¡Volví mame! ¡Volví mame!